Cita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, en la chancla, todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¿Y tú? ¿Y tú? Había subido la marea y construí una paella. Eso. Y la encontré porque estaba la paellera a agarrar, entre metida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y abeto la mente paellera. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Anda, va, dé! ¡Anda, va, dé! ¡Anda, va, dé! ¡Viva, donde llega el agua! Llegamos al agua del restaurante. Había subido la marea. Hay que hacerlo, hay que hacerlo ahora con los dos sacos de arroz. Llama, llama para Sevilla. Llama a Sevilla que trae un país. Estuve yo con el bachado, con el bachado y con la pachita. Con dinero. Nos vea, para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la pachita. Me cobró a 500 veces la pachita. Y ya no fui más. Me fui andando con los amarillos. Hasta hoy. Eso. Me mandó. Me mandó. Me mandó por la noche. Me mandó. Me mandó. Me mandó con el agua y por la mañana había subido. No. Me mandó. 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 ¡Ya aburrecí la cocina! ¡Ay! 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 Pues no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calabos, ¿viste lo que me llevé yo para Sevilla? ¡Ay! ¡Ya aburrecí la playa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es mucho raro lo que... ¡Ya te ves tú! ¡No es pa' tanto, ¿viste? Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, vamos. Ay, 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 ay.